Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy pasaremos revista al proyecto de reformas al Código de la Democracia, esa iniciativa que fue aprobada ya en segunda instancia por el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Para conocer detalles, aspectos respecto de este proyecto de reformas, ya nos acompaña la Asambleísta Nacional, Vilma Andrade. Vilma Andrade, exvicealcaldesa de la ciudad de Quito, presidenta nacional del Partido Izquierda Democrática, asambleísta nacional por la izquierda democrática, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización Territorial. Como lo señalamos, la víspera el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Esta discusión, la construcción de este documento, estuvo a cargo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La legisladora Jimena Peña es su ponente. Vamos a ver parte de su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional. 113 votos afirmativos, 2 negativos, 0 blancos, 5 abstenciones. Ha sido aprobada la moción número 3, señor presidente. Es el momento en que el Pleno de la Asamblea Nacional, con 113 votos, aprobó los artículos 1, 38 y 43 y la disposición transitoria tercera, que se refieren a las reglas de paridad y alternabilidad de género dentro del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Previamente, la asambleísta Jimena Peña, ponente del proyecto de reformas, explicó en qué consiste ese bloque de artículos. Se establece el encabezamiento del 50% de las listas por parte de mujeres. Que las listas de asambleístas, alcaldes y prefectos, concejales en cada uno de los cantones puedan conformarse garantizando el 50% de encabezamiento de mujeres. Con los mismos 113 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional dio paso a todos los artículos del proyecto de reformas, excepto el 1, 38, 43 y 73, relacionado con el método de asignación de escaños. De acuerdo a Jimena Peña, dentro de este paquete de reformas están devolución del 50% de gastos incurridos a costa del Estado a las organizaciones que no superen el 4% de votos válidos, prohibición de donaciones anónimas, entre otros. El fondo partidario, colegas, por primera vez establece porcentajes de uso de este fondo partidario. Pero el ambiente se volvió tenso con el tercer bloque. Jimena Peña mocionó para que el artículo 73, que reforma al 164, relativo al método de asignación de escaños, se vote por separado. 76 voluntades dieron el aval para que en el 2021 se utilice el método de asignación de escaños, denominado Webster, en reemplazo al de Hond. Para dar un mejor cumplimiento al mandato constitucional de proporcionalidad. Las reformas pasan al Ejecutivo para su revisión. De publicarse en febrero del 2020, los cambios al Código de la Democracia aplicarán para las elecciones del 2021. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Quito. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa. Y en la web, en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, allí teníamos algunos de los aspectos de lo que fue parte de este segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Pero vamos a ver en qué consiste. Saludamos a nuestra invitada asambleísta, Vilma Andrade. Gracias por estar con nosotros en la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto igualmente saludar a toda la audiencia que nos está en este momento escuchando y viendo también. Usted, revisando el video, señalaba que le daba emoción. Y claro, en su mayoría hubo votación dividida. En su mayoría obtuvieron 113 votos. ¿Por qué esa alegría? Bueno, primero porque este trabajo que fue consistente, que fue madurando poco a poco en la mesa legislativa. Yo fui delegada de mi bancada, como Izquierda Democrática, pero de la Bancada de Integración Nacional a trabajar en las reformas. Pues yo había propuesto muchas de las reformas que se recogieron en el texto final. Fueron pues de mi iniciativa y de una valoración desde mi experiencia como dirigente político. La lucha de las mujeres nunca puede concluir. Recordemos que cuando la Constitución nos dio la posibilidad de que haya en las elecciones 50% de participación, se buscó, se buscaron las organizaciones políticas un cumplimiento contrario. Pusieron entonces, si se elegían seis asambleístas, los tres primeros hombres y los tres mujeres. Y tuvimos que luchar mucho y estuve y fui parte de esa lucha para llegar a la Corte Constitucional a que se reconozca que la paridad era alternado y secuencial. Sin embargo, en este último proceso electoral, quienes llegamos con el voto popular a esta asamblea, el 90% de las listas estuvieron presididas por hombres, es decir, con opción de llegada. El argumento es que dicen que no hay mujeres. Y no hay mujeres, ¿en qué sentido? Yo me pregunto si para participar en política lo que se necesita es estar capacitado, tener un real conocimiento de lo que sucede en nuestro país en el ámbito social, político, económico, para representar realmente esos cambios que requiere el país y venir acá. Y creo que estamos en esa misma condición. Y ahora, si no lo ponemos en ley, no sería realidad. Y por eso estoy muy feliz de que ayer fue un día histórico para las mujeres, para las mujeres no solamente del Ecuador, de Latinoamérica, porque esto marca un hito aquí en el país, que en el próximo proceso electoral, en el 2021, hay la obligación de que las mujeres presidan las listas en un 15%, en el 2023 el 30% y en el 2025 ser el 50%, con lo cual ya hay suficiente tiempo de las organizaciones políticas para preparar a las mujeres, pero también a los hombres, porque cuando se habla de preparación y cuando se habla de tener la disposición de participación, también busquen a los hombres en esa misma, por esos mismos cánones, por esas mismas características, con esa misma valoración, tiene que ser igual. Legisladora, revisando un poco lo que ha sido la actuación de los partidos políticos, uno podría considerar que efectivamente los partidos políticos han ido por las listas de los varones, o más bien porque varones encabecen estas listas por falta de interés, ¿qué es lo que ha sucedido al interior de las organizaciones políticas? ¿O es que necesariamente no se da paso a la renovación de nuevas figuras? Tenemos que innovar, los partidos políticos tenemos que innovar, tenemos que tener la capacidad de la experiencia, modificar y mejorar. ¿Qué es lo que ocurre? Para los, no solamente las mujeres, los jóvenes, en general las personas no quieren saber de los partidos políticos. ¿Por qué? Entienden que la política está asociada a la corrupción y a pérdida de tiempo. Hay una desconexión y hay que saberlo reconocer. Por eso es que tenemos que dar un salto, precisamente para buscar espacios donde puedan caber las nuevas iniciativas, esas nuevas luchas, esos nuevos activismos que hacen que realmente rica la participación de las personas. Cuando hablamos de temas ambientales, de temas de animalistas, de grupos LGBTI, de los grupos de mujeres, cuando hablamos de los artesanos, los campesinos, los estudiantes, la gente se moviliza. Entonces los partidos políticos tenemos que dar ese espacio realmente para que quienes están en esas luchas puedan tener un espacio de representación. Y tenemos que entender que tenemos que cambiar radicalmente el sistema político. Las mujeres, en su mayoría, somos esencialmente madres. Y ahora mismo yo le digo, como dirigente político, es penoso decirlo. Hay varias organizaciones a nivel nacional, ahora al menos reconocidas, ocho, y soy la única que preside un partido político. Y en 40 años de historia de mi organización, es la primera vez que una mujer preside un partido. Quiere decir que también al interno tenemos que cambiar los estatutos, yo los he cambiado, para que exista paridad, igual que en la Constitución, paridad para la dirigencia. Y también entender que, por ejemplo, las mujeres si quieren asistir a las sesiones, si quieren participar, tenemos que tener un espacio, ahora mismo lo estamos implementando, un espacio lúdico, una pequeña guardería, en nuestra organización política, para que quienes van a las sesiones puedan dejar a sus tiernos niños o hijos ahí, porque no se entiende a la política de las mujeres. Se está partiendo de que es igual para todos, no importa las sesiones que terminen a medianoche. Pero no se miran las condiciones en las que se devuelve, en este caso, una madre de familia, pero que a la vez también desea activar en política. Efectivamente, y se entiende la política distinta cuando es la dirigencia barrial. Ahí vemos cómo son las mujeres las primeras que están al frente de la dirigencia barrial. ¿Por qué? Porque son las que están dedicadas a cómo mejorar las condiciones de vida de su entorno, de sus hijos. Y por eso necesitamos feminizar la política, porque así como somos las mujeres hacedoras de vida, somos hacedoras de paz, buscamos siempre la conciliación, buscamos siempre reivindicar los derechos de los hijos o de nuestra familia. Y por eso el sistema político también tiene que cambiar con estas reglas. Cambiar absolutamente el enfoque de que no hay mujeres, porque aquí he escuchado, no hay mujeres, el problema es que no quieren participar, pero también pasan los hombres. Cuando también no se les ha dado las oportunidades a las mujeres. Así es. Usted, asambleísta, pone sobre la mesa de discusión varios elementos. A propósito, ya nos acompaña el legislador Franklin Samaniego, con quien saludamos y vamos a revisar ahora su perfil. Franklin Samaniego, doctor en jurisprudencia, asambleísta por la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana, presidente del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Bien, asambleísta Franklin Samaniego, gracias por estar con nosotros en los medios legislativos. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias a Vilma, qué gusto y qué honor poder compartir este espacio, me parece sumamente importante y dispuesto a conversar de los temas que se nos ha planteado. Claro que sí. Respecto al proyecto de reformas al Código de la Democracia, se establece la paridad de género. Y bueno, para el 2021 la asambleísta Vilma Andrade ya había señalado que en un porcentaje las mujeres encabezarán las listas y será del 15%, hasta que en el 2025 sea del 50%. ¿Se considera este entonces, hay que decirlo, un avance en cuanto a estas reformas? Bueno, me parece que es sumamente importante. Yo he trabajado también desde hace mucho tiempo y ahí quiero discrepar un poco con Vilma. Decía que su partido político es el único que en este momento lo preside una mujer. Nuestro movimiento tiene dos mujeres. Vanessa Freire es la presidenta nacional de Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana y nuestra compañera Paola Pavón es la vicepresidenta nacional. En nuestra organización tenemos dos compañeras que están al frente y a nivel nacional muchas compañeras que están trabajando en la dirección tanto territorial como política y de organización. Tenemos una compañera aquí en Pichincha que es la encargada, Patricia de la Torre, encargada de la Escuela de Formación Política de nuestra organización y hay muchas compañeras que están trabajando, compañeras concejalas, compañeras de nuestra presidenta de la Junta Parroquial de Calderón, etc. Sin embargo, hay dos temas que me parecen relevantes. El primero que ya lo han topado, que es el tema de la paridad y la posibilidad de que en un porcentaje, lleguemos a un porcentaje del 50%. Yo creo que ahí afinar algunos procedimientos, tanto al interno de las organizaciones, la posibilidad de las elecciones internas, la posibilidad de promover cuadros sin distingo del sexo, de la raza, me parece que es un reto que nosotros tenemos y que estamos dando un gran paso. Lo otro también que se planteó en este mismo sentido es el tema de la violencia política y el tema de la violencia política en estos temas de paridad, en estos temas de género, me parece que es sumamente importante. Vemos cómo no solo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en ocasiones aquí mismo en la Asamblea Nacional, hemos visto cómo compañeros asambleístas se han referido y personas que están en el espacio político referirse de una manera despectiva y además con acusaciones muy complicadas en relación a las compañeras que están haciendo política no solo en la Asamblea Nacional y afuera. Entonces, hay dos elementos que me parece que es sumamente importante y yo felicitarle también a Vilma y a otras compañeras que trabajaron en la ley para erradicación de la violencia contra la mujer, el tema del Código Orgánico Integral Penalte que también lo hemos implementado, pero ahora en el Código de la Democracia, cuando incluimos un capítulo y desarrollamos de mejor manera el tema de la justicia electoral, me parece que es sumamente importante ponerlo sobre la mesa, porque ¿de qué nos sirve que las compañeras tengan los espacios si no se las respeta, son agredidas y sigue habiendo ese sesgo y esa distinción entre hombres y mujeres? Yo creo que se ha demostrado que las capacidades son sumamente importantes tanto de hombres como de mujeres. Yo vuelvo a referirme a mi compañera que lamentablemente quiero decirle en este espacio a nuestro criterio es una perseguida política, nuestra prefecta de la provincia de Pichincha, hoy acusada de rebelión, detenida por lo que pasó en el Ecuador en octubre, pero además la primera prefecta mujer de la provincia de Pichincha en 73 años de elección de prefectas. Entonces yo creo que las mujeres también y los hombres tenemos que preocuparnos de estos temas. Y ahí, legislador, si me permite, y asambleísta Vilma Andrade también, la pregunta es para los dos. Finalmente, ¿cómo motivamos a que las organizaciones políticas generen estos cuadros femeninos y sean quienes estén a la cabeza? Porque finalmente hay organizaciones que ante la normativa ya vigente lo que dirán es, bueno, tenemos dos o tres personas, mujeres, y las ponemos. Daría la impresión de que finalmente es por cumplir por la norma, pero no generaron procesos para que realmente figuras femeninas estén allí. Voy a empezar por usted, Asamblea Vilma Andrade. Bueno, yo reitero la necesidad de modificar, de innovar en la política. Creo que si bien, si no estaría en la ley, no se haría realidad. Puse el ejemplo de esta asamblea, el 90% presidieron hombres con opción, por lo tanto, de llegada. Y aunque la norma constitucional hable de equidad y de paridad, de igualdad, en la práctica no se daba. Ayer me preguntaban en uno de los medios, y puede ser que eso ocurra. Ellos me decían, ¿qué pasa si es que sí se cumple, pero mandan, los partidos saben en dónde tienen una mayor fuerza electoral, y ponen, justamente, le relegan a que presidan las listas en aquellas provincias o circunscripciones donde no hay apoyo. Finalmente estarían cumpliendo con la norma, ¿no? Podría darse, podría darse, pero yo creo que aquí también va el reto de las mujeres. Y creo que abriéndose el espacio, y ya no entendiéndose que la mujer va a ser el relleno de la lista, o que va a estar en opción, voy a aceptar el segundo puesto, a pesar de que sé que no voy a llegar. Creo que hay un elemento fundamental que apoya y aporta a este proceso, y es el tema del método, el método de elección con listas cerradas. Porque ahí ya no se modifican, recordemos, aquí acaba de pasar en el cantón, si mal no recuerdo, Otavalo, donde se eligen 11 concejales, los 11 hombres. ¿Qué pasó? Que el electorado decidió por los más conocidos, los que son más famosos, entre listas, y entonces no hubo una representación paritaria. El momento en que se va a votar por listas cerradas, yo estoy absolutamente de acuerdo, he pasado por este proceso en el año 96, inicié mi carrera política con ese proceso, y luego he ido modificando a lo que ha significado el método de Hon, que es un método perverso, que no permite una real representación, que a criterio de gobernabilidad se borró realmente el planteamiento del electorado, del elector en la decisión de su voto, eso va a ayudar muchísimo, porque ya se va a votar por un programa, por un proyecto político, y no por quien, inclusive en campaña, puede tener una mayor difusión, y vamos a evitar esas pugnas internas que se dan dentro de la lista. Yo creo que eso ayuda muchísimo, aquí además, en la lista, si ya está primera en la lista, ya no se cambie, ya no sea, sino, ya la decisión general que permita que alcance esos espacios. Tengo una pregunta al respecto, pero, asambleista Franklin Samaniego, su respuesta a la pregunta planteada, ¿cómo formulamos una política, o más bien, ¿cómo motivamos a que las organizaciones políticas, en este caso, fomenten los cuadros femeninos? Bueno, yo vengo haciendo política también 25 años, justo nos conocimos hace muchos años con Vilma, yo fui parte de las juventudes de la izquierda democrática en algún momento, y da la casualidad que, siguiendo mis principios y mi orientación política, hoy soy parte de la revolución ciudadana, sin embargo, de que quiero señalar que he trabajado con muchas compañeras, me parecen excepcionales, pongo el ejemplo de Paola Pavón, pongo el ejemplo de varias compañeras, Marianela Remache, por ejemplo, una compañera que fue concejala en el cantón Mejía, y varias otras compañeras con las que hemos hecho política 25 años, y política de la buena, como decimos nosotros, entonces, yo creo que ahí hay que hacer tres reflexiones, la primera, el tema del patriarcado, y el tema de las concepciones culturales, no pasan solo afuera, también pasan al interno de los partidos de los movimientos políticos, en primer lugar, hay ciertos sesgos en ciertos sectores, y no pongo solo a las mujeres, pongo el tema de los jóvenes, pongo el tema de otros espacios, las personas con capacidades especiales, etcétera. La segunda, el segundo elemento, es que ya avanzamos bastante con la Constitución, y hay que hacer un reconocimiento, fue una construcción de varios sectores, de varios espacios, eso no es propiedad exclusiva de la revolución ciudadana, es un avance de los procesos, al poder llegar a determinar la paridad y la alternabilidad, ¿no es cierto?, que si es un hombre o una mujer en las listas pluripersonales. Pero eso se cumplió en las últimas elecciones. Posteriormente, así es, pero posteriormente, yo les digo, por ejemplo, un ejemplo, planteaba Vilma, el ejemplo del cantón, como se le llama, Otavalo, yo les voy a poner el distrito sur de Quito, en la última elección, habían cuatro compañeras, dos compañeras, y tres compañeros, y al final, terminaron electos, dos compañeras, y un compañero, o sea, la gente en el sur de Quito votó por mujeres, entonces, también pasa lo contrario. Sin embargo, de eso, sin embargo, de eso, ¿qué es lo que deberíamos hacer?, ¿cuál es el reto? En primer lugar, creo que la normativa interna y la normativa secundaria también tiene que ajustarse a lo que estamos planteando en este momento. En segundo lugar, deberían haber los controles pertinentes para que la norma se la cumple y no quede en el papel. Por parte del Tribunal Nacional Electoral. Hoy, el Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, tiene que jugar un rol, el Tribunal, el Tribunal, el CNE también. Y por otro lado, yo creo que los procesos de formación internos en las organizaciones políticas, yo soy el director provincial de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, estamos en un proceso de fusión de las dos organizaciones, la una de hecho y la otra de derecho en este momento, y creo que el impulso y el trabajo de las compañeras, yo estuve en el sur de Quito hasta hace un mes atrás, dos meses atrás, y ellos normalmente se reúnen y cuando llegaba a las reuniones, la mayor cantidad de compañeros que están ahí eran mujeres, el 70% de la gente que milita son mujeres y son compañeras que están ahí, compañeras que trabajan en el proceso y que sin duda alguna son quienes le caracterizan a un movimiento, le caracterizan a un partido político. Muy bien, asambleísta Bill Mandrade, le decía que le tenía una repregunta y usted ya había mencionado el tema de las listas, ahora ya se va a votar por listas cerradas. ¿Nos puede ir graficando cómo finalmente la ciudadanía va a acudir el 2021, que es lo más cercano, estará frente a la urna y ahora cómo va a poder sufragar? ¿Cómo lo hará? Bueno, primero que se espera y se aspira que el Consejo Nacional Electoral haga una amplia difusión del nuevo sistema. El nuevo sistema que recordemos en la década pasada con una amplia difusión que la podían hacer con el control de todos los medios públicos y de una gran campaña, decían toditito, 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 por una sola lista. La plancha, ¿no es cierto? Eso daba resultado, no hacía las otras organizaciones que no teníamos la capacidad de difundir de la misma manera y peor aún cuando existía esta posibilidad de que voten entre listas. ¿Qué pasaba? Que los electores confundían el que voy a votar por cinco concejales en mi distrito y yo tengo cinco votos. La gente creía que estaba entregándole mi voto al primero de la lista, primero no siguiendo un programa, no una propuesta, no una línea de pensamiento, le pongo al primero de esta lista, al tercero de acá, al segundo de aquí y lo que estaba es fraccionando su voto, entregando un 20% de su voto en el caso de cinco electores. Cuando sufragaban entre listas. Entre listas. Versus a quien votaba en plancha que ellos sí les correspondía un voto a cada uno. Un voto, así es. Y eso, de hecho, reflejaba también en la asignación de escaños. Creo que el hecho de que vayamos a listas cerradas, ¿qué es lo que va a encontrarse en la papeleta? Los mismos partidos políticos por ahora y movimientos reconocidos. Va a encontrar igualmente desde el número uno hasta el número que complete, que se inscribe en su participación. Va a tener la lista de los asambleístas por jurisdicción. Y voy a poner el ejemplo de Quito. Va a haber los cuatro distritos. Entonces, estará el distrito norte, el que le corresponde, el distrito norte, con toda la lista, con sus seis asambleístas, los nombres, pero un solo casillero. Y podrá escoger, entonces, yo quiero votar por la lista número tal o voy a votar por esta lista. Y ya no tendrá opción para cada uno ni tampoco fraccionar su voto. Es un solo voto que tiene que estar para mí enfocado, como era antes, a un proyecto, a una propuesta, a un programa y no a figuras. Porque también los partidos, y yo ahí si hago una abstracción de mi partido, porque nosotros no hemos buscado figuras de la farándula para que presidan nuestras listas. No hemos jugado figuras que quizás sean reconocidas por eventos deportivos para que presidan las listas. Se ha buscado que más bien sean espacios donde sí estén personas reconocidas, pero que tengan de alguna forma un conocimiento de lo que pasa en la sociedad como para poder proponer cambios. Regresamos entonces a el año 2007 cuando se utilizó finalmente, esa fue la última vez en la que se utilizó ese sistema. Sí, cuando se llamó a una consulta popular para preguntarle a la gente si finalmente deseaba una consulta, una asamblea constituyente. Regresamos a ese momento entonces. Yo creo que mucho más atrás y hay que decirlo, esto que no nace tampoco de una propuesta de partidos políticos. Esto fue una propuesta que lo han hecho más bien personeros o representantes de la sociedad civil. Ellos han evidenciado que la única forma de fortalecer las organizaciones políticas es fortaleciendo a través de los procesos democráticos para que los partidos puedan tener una mayor y una lógica de representación clara de acuerdo a la gente quiere. Yo creo y yo hablo también a la línea. Exactamente. Yo creo que hay gente que dice que las ideologías se han muerto y eso es una falsedad. Hay una línea de pensamiento, una línea de actuar. Si yo represento los grandes intereses y estoy defendiendo a las grandes industrias, a los bancos, por favor, esa es una línea de derecha. Pero si estoy defendiendo a la gente más pobre, a la gente excluida, a los campesinos, a los trabajadores, tenemos una opción progresista y la gente tiene que reconocer eso y decir yo me voy por esta línea porque ¿qué pasaba? Buscaban por el reconocido entonces como el futbolista le pusieron en la línea de extrema derecha yo voto por el primero de acá y de acá le pusieron a la periodista que es bien famosa y por acá al señor que hace chévere programa y entonces era una distorsión total cuando no saben que acá en la asamblea vienen a defender intereses de lo que representa y aquí vemos, aquí se ve la ideología, aquí se ve cuando se quiere defender a la banca quienes están a favor aquí se ve quienes cuando quieren defender a los trabajadores quienes estamos a favor aquí se ve que hay una línea de pensamiento pero eso tiene que estar reflejado en la lista y eso está concatenado con el tema de la asignación de escaños que también ayer el parlamento ecuatoriano decidió modificarlo para las siguientes elecciones nosotros nos vamos a una pausa y este será un tema de discusión en nuestro siguiente bloque sigan con nosotros amigas y amigos esto es Tercer Debate de la asignación de la asignación bien amigas y amigos gracias por estar con nosotros aquí en Tercer Debate hablábamos en el bloque anterior respecto de las listas la forma de votación por listas en cuanto ahora los ciudadanos tendrán acceso y esto viene concatenado con el método de asignación de escaños y aquí hay una discusión bastante interesante asambleísta Franklin Samaniego esto que va a representar que significa el cambio en el método de asignación de escaños del método de Hunt ahora al de Webster que es el que se va a utilizar finalmente para el 2021 bueno aquí hay dos elementos que hay que poner para tomar la decisión aquí se ha tomado una decisión por la mayor representatividad y versus la gobernabilidad o sea la mayor representatividad quiere decir que lo que se hace es repartir los escaños un poco más ampliamente el método de Hunt se divide para dos el método de Webster se divide para tres y se plantea que eso es un poco más democrático y yo decía que hay una contradicción vamos paso a paso porque esto esto es un tema un poco más complicado porque el método de Hunt significaba que garantizaba la gobernabilidad ¿qué significa eso? bueno lo que hace es que como decía los métodos cuando usted hace la división de los votos para la asignación de los escaños lo que determina es o repartimos más ¿no es cierto? entre más y habrán hoy hay varias fuerzas políticas no sé exactamente cuáles no tengo el dato solo 18 para la alcaldía de Quito por ejemplo pero mañana lo que va a pasar es que nosotros habíamos dicho que Vilma decía cuando hablamos hablamos del fortalecimiento de las organizaciones con la lista cerrada me parece que es correcto pero si cuando hablamos de cambiar el método para que más haya más por ejemplo en la asamblea más asambleístas de más organizaciones lo que estamos haciendo es debilitando a las organizaciones porque yo voy a este momento ¿es el método de Webster? este momento así es este momento hay 240 y pico de organizaciones políticas mañana habrán 500 porque saben que hay la mayor oportunidad en las minorías de poder ingresar con uno o con dos asambleístas en el caso que corresponde sin embargo yo estoy de acuerdo con el fortalecimiento de las organizaciones estoy de acuerdo con la lista cerrada nosotros se ha se ha hablado muy mal del método de Hunt yo creo que el Ecuador en la época democrática ha tenido ha utilizado todos los métodos y no creo que hemos resuelto un montón de cosas ¿no es cierto? yo lo único que le he dicho yo soy parte de la Comisión de Justicia y a donde he ido he señalado que no tenemos que hacer reformas coyunturales o para cumplir con un objetivo el otro día debatía en una radio con uno de los asambleístas que me decían no pero a mí me conviene a mí me conviene que haya el método de Webster porque yo no tengo partido político yo entré por mí la gente votó por mí en el oriente y yo era él entonces cuando uno se pone en esa posición y hablamos de fortalecer las organizaciones hablamos de la ideología o sea hay intereses particulares que lo que hicieron es esto aprobar un método para cumplir con un objetivo pero ese objetivo tiene que trascender más allá tiene que resolver los problemas de democracia en el país tiene que resolver los problemas de representatividad tiene que resolver algunos temas que sí son que sí son estructurales asambleísta Vilma Andrade bueno yo diría que y para esto siempre bueno el ejemplo aquí en la asamblea quienes llegamos venimos de dos métodos el método dejó los 122 asambleístas y 15 que somos elegidos a nivel nacional los asambleístas nacionales asambleístas nacionales yo estoy en el método Webster y con la votación de más o menos del 35 el 38% de votación es decir la intención de los ecuatorianos por apoyar a una tienda política estaba alrededor de 35% pero en la representación de la lista nacional si hubiera sido el método dejón hubiera sido 100% para una sola organización eso no es lo que esperaban los ecuatorianos los ecuatorianos dieron su voto pero también votaron por izquierda democrática también votaron por otras fuerzas políticas y creo que lo que representó esa lista nacional aquí es efectivamente lo que los ecuatorianos querían una representación para su organización o para su candidato entonces creería yo que el método Webster va a ayudar quizás posiblemente digo la gobernabilidad pero yo me pregunto ¿qué le sirvió al país tener 100 asambleístas en la época pasada? ¿o acaso esa concentración del poder no es ahora la responsable de todos los problemas que vive nuestra débil institucionalidad? ¿pero no podríamos pasar a la otra orilla a atomizar una asamblea nacional? no no va a pasar eso ahora mismo ahora mismo vemos que solamente por la división que se dio entre la elección entre morinistas y correístas se dividió esta asamblea pero recordemos con el 38% en la primera cuando recién nos posesionamos aquí tenían el 74 asambleístas no nos tomaron en cuenta a ninguna organización política se tomaron la presidencia las vicepresidencias el CAL absolutamente todos los organismos solo una representación del CAL porque correspondía a dos organizaciones políticas pero entonces y presidencias y vicepresidencias de comisiones ahora que por esta dispersión por esta división fueron obligados a abrir espacios porque los que estamos aquí no estamos convidados de piedra no venimos porque alguien nos puso a dedo venimos porque tenemos una votación ahí le van a decir que necesariamente van a tener que conversar y bueno en democracia eso es lo justo hay que conversar pero finalmente también se observan casos y pasó con la comisión de trabajadores que finalmente no lograron ponerse de acuerdo para ir colocando ejemplos ejemplos tangibles y que no lograron gobernabilidad finalmente en esa comisión claro nos está pasando igual en GATS o sea posiblemente esos pies porque no se toma decisiones las decisiones políticas que muchas veces son complejas hay que asumirlas yo he remitido por ejemplo en esos casos concretos una carta al CAL porque el CAL tiene que accionar nosotros fuimos designados por una mayoría absoluta aquí en la asamblea entonces no puede pretenderse que en su momento finalmente estuvo ya fraccionada pero tuvimos 76 votos para ser electos presidente o vicepresidente de una comisión si el parlamento como tal como primer poder del estado puede destituir y como lo hemos hecho con asambleístas podemos sancionar o juzgar a un a un ministro que no pueda conformar las comisiones y que no haya un ente que haga reconocer el cumplimiento de esa ley de esa disposición de esa resolución entonces no se toman decisiones porque a veces es más fácil mantener la calma o mantener el acomodo con todos y en política creo que hay que saber tomar decisiones para que las cosas marchen pero siempre en democracia siempre va a ser mejor el diálogo el consenso el llegar a acuerdos que exista unanimidad en los criterios ahora bien asambleista Samaniego regresando a la discusión en cuanto a la asignación de escaños hay un elemento adicional que se lo puso también en el tapete y es que para el 2020 habrá un nuevo censo en el Ecuador lo que finalmente determinará el número o la configuración se entiende de los distritos y la asignación de escaños entiendo que está ligada también con el tema de los distritos el dejón obedecía a la lógica de su momento del año 2010 para el año 2020 qué va a pasar si es que por ejemplo en el distrito sur existe mayor cantidad de gente incrementa el número de población incidirá también en cuanto a la asignación de escaños se fragmentará un poco más bueno yo quiero iniciar señalando que discrepo con lo que dice Vilma nosotros somos éramos 32 asambleístas hoy somos 29 la segunda fuerza política de la asamblea nacional invisibilizada sin comisiones sin diálogo sin nada es un elemento que quiero dejar ahí porque no es tan cierto lo que se dice o sea nosotros si somos la segunda fuerza política y ni siquiera tenemos la posibilidad de tener una bancada legalmente constituida pero ahí quizás solo si me permites Franklin yo creo que esos cambios tenemos que aplicarlos en la ley orgánica de la función legislativa establece que las bancadas se conforman el primer día y qué pasa como ha ocurrido ahora que efectivamente hay una bancada con un mayor número de los 13 que se puede conformar una bancada y oficialmente no puede ser entonces ya no corresponde realmente a la dinámica propia que se dé en la asamblea sino a la norma que reconoce realmente aspectos distintos que debería modificarse porque miren también se modifica en el aspecto central medular cuando la ley señala que quien presidirá la asamblea la primera sesión de la asamblea será un asambleísta nacional para eso nada más pero después hemos tenido un asambleísta Elizabeth Cabezas que fue candidata tercera en el Distrito Sur entonces me pregunto yo ¿qué hacemos los asambleístas nacionales? ¿para qué estamos los asambleístas nacionales? si somos 15 elegidos a nivel nacional hemos hecho una campaña a nivel nacional hemos logrado un esfuerzo inmenso pero acá estamos igual en la representación es idéntica que cualquier asambleísta de un distrito en todo caso yo a donde me quería enfocar es que no es blanco y no es negro parecería que antes cuando tenían 70 y pico de asambleístas podían hacer lo que quieran hay temas que podríamos debatir y discutir sin embargo de eso en la actualidad este momento si creemos que con el método Webster vamos a resolver todos los problemas lo dudo lo pongo en tela de duda lo vamos a comprobar luego de las elecciones y espero que nos volvamos a sentar para analizar y la última cuestión la última cuestión es que sí efectivamente quiero decirles nosotros no tuvimos como los candidatos de Vilma y del partido político la capacidad económica como para resolver por ejemplo en el último proceso electoral con los dos candidatos a la prefectura y a la alcaldía sin embargo de eso fuerza de compromiso social ganó la prefectura tiene la mayoría de concejales del municipio de Quito la mayoría de número no la mayoría calificada como para poder tener la mayoría en el consejo sin embargo de eso quiero decirles que como señalé no es ni blanco ni negro porque parecería que una organización política gigante una tendencia gigante puede hacerlo yo creo yo creo que en el método de Webster ya con los distritos como están configurados en este momento no va a haber mucha afectación va a haber una afectación a los movimientos nosotros ya hemos hecho el cálculo a los grandes a los que tienen mayor incidencia de votación y hemos hecho el cálculo no sé si en relación a cómo se aplicaría ya el método se afectaría en uno o dos asambleístas haciendo un método haciendo una una proyección medianamente con los datos que están que es irrelevante todavía porque las elecciones son en un año y medio y ahí sabremos exactamente qué pasa sin embargo de eso yo por ejemplo Franklin Samaniego si no hubiera habido distritos capaz que no hubiera sido candidato capaz que no hubiera sido asambleísta y eso pasa en los movimientos y ahí también que hay que decirlo o sea el que el que tiene mayor representatividad el que ha tenido mayor trayectoria y algunas otras cuestiones se ponen por delante para poder calificar a un candidato en las últimas elecciones en nuestro movimiento tenemos una compañera Blanquita Paucar dirigente de la Argelia concejala tenemos a compañero Héctor Cueva del sur de Quito candidato y así te puedo señalar el nombre de los compañeros que sí han tenido la posibilidad de participar y ya en la afectación de los distritos a mí me parece correcto que existan los distritos porque lo que hace es poder compañeros y gente de ese sector tener la representatividad yo vivo en el sur de Quito me debo al sur de Quito me debo a Quito y a Pichinche y a Ecuador eso en cuanto a los distritos que finalmente no fue incluido ese hay que señalarlo ese tema no fue incluido dentro del informe para segundo debate brevemente asambleista Vilma Andrade otro de los ejes de la reforma es el control del financiamiento de campaña y límite del gasto electoral ¿cómo lo va a hacer el Consejo Nacional Electoral puntualmente? yo creo que estos cambios son fundamentales y si bien algunas personas o asambleístas trabajaron para la coyuntura yo creo que hay mucho peso realmente pensando no en la coyuntura sino a largo plazo había que hacer estos cambios fundamentales por ejemplo ahora ninguna persona podrá ser donante en una organización política sin no más del 30% de sus ingresos declarados ¿qué teníamos ahora? por favor en todo el tema de Arroz Verde se vio una persona que tiene un sueldo básico de aportante de decenas de miles o centenas de miles en una campaña entonces ya no ya efectivamente eso no va ya no va a existir van a tener que bancarizarse todos claro que siempre va a haber la argucia y va a haber la trampa y para eso creo que es interesante que se haya generado también estos cambios normativos para que exista la justicia electoral y pueda ser el control por ejemplo yo soy quien propuse sanciones inclusive que pueden llegar a la descalificación de un candidato por violencia física por violencia contra violencia política contra las mujeres en el último proceso electoral se dieron 574 ataques a mujeres candidatas y no por y no por su propuesta no por sus ideas no por la defensa de sus tesis por su apariencia física o porque creen que las mujeres por insultos porque creen que las mujeres que vayamos a cocinar que vayamos a atender a los guaguas que dejemos la política porque ese no es un ámbito unos ataques que llegan hasta absolutamente fuertes hoy estas sanciones son drásticas estas sanciones van desde sanciones pecuniarias para quienes están pues lanzando estas ofensas a las compañeras que están disputando una elección pero además se puede llegar hasta la descalificación porque a veces esto se da entre candidatos ni siquiera es electores lastimosamente está eso entonces yo rescato los cambios porque yo creo que en estos artículos está lo medular lo fundamental también para evitar los aportes del narcotráfico los aportes de grandes empresas que siempre están buscando cómo acercarse a los políticos para después ser beneficiarios no pasó una norma que yo plantee es que cualquier aportante de campaña no pueda ser ni contratista ni concesionario del estado durante al menos dos años posteriores muy bien allí entonces su perspectiva asambleísta Franklin Samaniego su punto de vista respecto de esta reforma igualmente sus conclusiones y culminamos bueno me parece que el tema del control y del gasto nunca nos vamos a oponer a que haya más controles yo personalmente me parece que el tema del uso de los recursos públicos y evitar que quienes están en ejercicio de cargos públicos puedan utilizarlo hay que eliminarlo si es que ha pasado hay que erradicarlo hay que denunciarlo pero eso también pasa por un tema de cultura nosotros los ciudadanos vemos y en ocasiones nos callamos no todo resuelve la ley ¿no es cierto? el segundo tema el límite del gasto electoral el límite del gasto electoral que también era muy bajo para concejales para asambleístas no tengo el dato exacto pero este momento se lo ha revisado para poder que eso también determine que no haya ninguna argucia para poder ocultar ninguna inversión en este sentido el tema del sistema contable que me parece sumamente importante la interconexión entre la UAFE la Contraloría todas las instituciones teniendo ya el tema de la bancarización y algo sumamente importante también que hay que poner sobre la mesa el tema de las donaciones si hoy se cuantifican las donaciones ya no llega nomás por aquí que te dono unas camisetas que te dono esto que te dono esto y todo se monetariza y todo tiene control me parece que vamos a avanzar aspiro aspiro yo que esto nos sirva para podernos en este año que falta también educar todos no solo en la reforma sino en todo el proceso y hay algo sumamente importante yo he sido candidato y ¿quién ha cargado con toda la responsabilidad del manejo económico y ha sido el responsable financiero de la lista? mientras en este momento lo que se está planteando es que hay una corresponsabilidad porque va a haber un control del uno al otro porque yo en ocasiones he entregado las facturas ellos cuadran los recibos cuadran de acuerdo a la normativa pero hay otros temas que se ha escuchado que también hay desviaciones que pueden lo único que yo quiero señalar al final es cero violencia política cero violencia política hoy denuncio nuevamente la persecución política en nuestra prefecta de la provincia de Pichincha Paola Pavón quien ganó con más de 300 mil votos las elecciones hoy debemos también solidarizarnos con todos quienes han sido víctimas de violencia política y por lo otro plantear estos elementos ojalá como una salida estructural y no coyuntural muy bien gracias asamblista Franklin Samaniego gracias asamblista Bill Mandrade gracias amigas y amigos hemos intentado condensar algunos aspectos que contiene este proyecto de reformas al código de la democracia el documento ya está en manos del ejecutivo tendrá que observarlo en un plazo máximo de 30 días y las mismas tendrán que estar publicadas en el registro oficial como fecha límite hasta febrero del 2020 para que estén en vigencia ya para las elecciones del 2021 gracias amigas y amigos esto ha sido tercer debate sigan en sintonía de la televisión legislativa conmigo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.